Vamos a continuar con el desarrollo del tema que hemos escogido el día de hoy, que tiene por nombre Precipitación y ideología estadística. ¿De acuerdo? Entonces empezamos con el tema. Vamos a evaluar, primeramente, hablar sobre la precipitación. ¿Cuáles son las condiciones de la precipitación? ¿Cómo se origina? Formas y tipos de precipitación. ¿Cómo se mide? Hay dos equipos muy importantes. El fluviograma y el fluviograma. El fluviograma tiene una función de medir y el fluviograma no solo mide, también es realista. ¿De acuerdo? Entonces la precipitación como definición es toda forma de humedad que va originándose en las nubes hasta llegar a la superficie. O sea, cuando usted ve o está caminando y siente la humedad que le cae en el cuerpo, eso es precipitación. Y eso es producto de la humedad atmosférica y que esto, mediante un proceso, termina pues llegando en diferentes formas, a través de llovizna o lluvia, o a través de estado sólido como escarcha, nieve o granizo. La precipitación se forma de diferentes formas. Tiene una formación o un proceso de formación. La ascendencia del aire y su enfriamiento, la condensación del vapor de agua y formación de las nubes, la fuerte concentración de humedad y el crecimiento de las gotas de agua en las nubes. Ese crecimiento que se va a ir generando por el propio peso decanta, o sea, cae a donde nosotros lo recibimos. Entonces hay diferentes formas y una de ellas es las dificultades que se van generando en las nubes que no siempre son ocasionadas por la precipitación, sino por ese desprendimiento producto de la presencia del sol. Entonces, esas gotas de lluvia que son idimétricas, porque usted va a encontrar que, va a encontrarlo, caen al suelo y generan una reacción en nuestra naturaleza. Entonces, la clasificación de las precipitaciones, de acuerdo a su característica, pues decíamos, ovizna, lluvia, escarcha, nieve, granizo. También hay la clasificación de las precipitaciones de acuerdo a cómo se forma. Podemos ser las ciclónicas, cuando hay encuentros entre nubes de diferentes temperaturas, ahí la presencia del sol es importante. La convectiva, siempre acuérdense de eso, una de las cosas que siempre hago énfasis en el curso, la presión convectiva va de la mano con la precipitación artificial, porque simplemente vamos a intentar que la precipitación caiga en un solo punto. La precisión convectiva es aquella que cae de manera puntual en un punto determinado, con presencia de lloviznas ligeras o aguaceras. La precipitación orográfica tiene que ver mucho con la presencia de las montañas. A veces, por efecto del movimiento de los vientos, hacen que en las montañas se generen precipitaciones que pertenecen a una cuenca y terminan afectando a otra cuenca. Es muy importante identificar cuáles son esas precipitaciones orográficas que no necesariamente están perteneciendo a la cuenca que estoy evaluando. Entonces, decíamos, ¿cómo medimos la precipitación? A veces, fluviómetros, fluviógrafos, radares satelitales, o radares o satélites, análisis del manto de nieve y condensaciones ocultas. Aquí está, pues, esta es una estación ubicada en la cordillera blanca, en Huaraz, y aquí usted tiene la posibilidad de recoger diversos elementos, que lo vamos a ir explicando durante el desarrollo del curso. Entonces, características fundamentales que no debemos olvidarnos nunca. Lo primero que vamos a hacer, como nosotros recogemos la precipitación, lo que evaluamos, ¿qué cosa es? Su altura. ¿De acuerdo? La altura, por lo general, está en milímetros. Si ustedes encontraran un dato de precipitación en centímetros, inmediatamente deben cambiarlo a milímetros. Otra característica fundamental es la duración. ¿Qué tiempo va a durar esa precipitación? Y otra es la intensidad. La intensidad es, digamos, es la altura de la precipitación versus el tiempo. Eso lo vamos a ver en análisis de tormentos. Luego vamos a ver la frecuencia. La frecuencia significa cada qué tiempo va a generar esa precipitación intensa. Y segundo, el periodo de retorno. El periodo de retorno está ligado a lo que es diseño de obras. Las obras se trabajan entre 50, 100, 500, por ejemplo, los puentes, y algunas obras hasta mil, como por ejemplo, las presas. Algunos problemas que tiene en la recopilación de datos, y por eso es que ustedes van a hacer en la siguiente semana el análisis de consistencia de información. La primera, en la deficiencia de los instrumentos. Por ejemplo, a veces, en muchos de los casos, los instrumentos, digamos, no están calibrados. Segundo, no tenemos las hojas en las cuales se va a recopilar la información. Tercero, algún elemento de ellos no está funcionando bien, por lo tanto, hace una distorsión de la información. Segundo, no tenemos, tenemos poca presencia de estaciones a nivel de cuenca, a pesar que hoy con Pisco se está intentando resolver eso, que lo vamos a ver también después. Segundo, las redes de estaciones son pobres o insuficientes. Hay muy pocas estaciones en lugares importantes de la cuenca. Por ejemplo, eso es una de las cosas que deberían averiguar pensando en el trabajo que ustedes van a desarrollar después. Ahora, otra cosa. Hay medidores sin registro y medidores simples. Los medidores registradores son aparatos que registran la precipitación en intervalos de tiempos pequeños. Y los totalizadores son aquellos que nos permiten conocer la precipitación mensual o estacional, de forma, en una zona de difícil acceso. En el caso de los totalizadores, no nos va a permitir encontrar, digamos, los picos de precipitación. Sin embargo, los registradores sí, porque el registrador no solo registra, también grafica. En el cambio, los totalizadores solo acumulan. Es como si fuera un balde en el cual usted lo va a dejar que se vaya llenando de precipitación. Y esa precipitación, cada día usted lo puede ir midiendo, o al mes dice, se precipitó 50 milímetros. Entonces, en el primero podemos analizar más. En el segundo hay más, digamos, limitaciones. Por la naturaleza aleatoria de los registros, hay que ver la densidad plurométrica y hay que ver la precipitación media en cuenca. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, vamos a ingresar a un punto que se llama ¿Cómo debo calcular la precipitación promedio en una cuenca? Entonces, para eso hay tres métodos bien definidos. ¿De acuerdo? La primera es la media aritmética. La media aritmética es sencilla. Solamente nos fijamos en las estaciones que están dentro de una cuenca. Todas las que están dentro de la cuenca se consiguieron. Y se hace una suma aritmética entre el número de puntos. En el método de Thyssen es un poquito más trabajoso por el hecho de que tenemos que trabajar a través de polígonos. Hay que trazar polígonos, hay que trazar disectrices. Y finalmente, el método de Isolletas, que trabajamos con curva de nivel. Entonces, ¿cuál de los tres es el más importante, el más efectivo? Obviamente, el de Isolletas. Sin embargo, todos aquí lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar los tres métodos. Por ejemplo, un ejemplo de cómo trabajar el método de Thyssen. Por ejemplo, se dibuja la zona de estudio en estaciones fluométricas. Acá está, por ejemplo, esta es mi cuenca. ¿Vamos acá? Y lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Hacemos los polígonos. Polígonos. De los polígonos sacamos los triángulos. Y a través de los triángulos comenzamos a trazar la media crisis. Acá uno. Acá otro. Corto en punto medio. Corto en punto medio. Trazo, corto en punto medio. Y después de ello, lo que hago es, los triángulos desaparecen y me quedo con los polígonos. Los polígonos son los que van a generar las áreas de influencia. No importa si el punto está afuera o está adentro, siempre y cuando existe un área de influencia, automáticamente tiene acceso. Por eso dice acá, primero dibujamos la zona de estudio de las estaciones fluométricas, unimos con trazos rectos formando polígono base, se unen las estaciones con trazos trazando a formar triángulos los menos agudos posibles. Tener en cuenta esto. O sea, los ángulos menores agudos posibles. Cuando los triángulos hayan sido dibujados, se trazan las mediatrices. O sea, las mediatrices. Alrededor de cada estación. Se mide el área de cada polígono y queda delimitado el área. El área por precipitación nos da el dato que queremos. Aquí tenemos los tres datos. Acá, por ejemplo, si yo quisiera calcular la precipitación, digamos, la media aritmética, en esta estación, perdón, en esta cuenca, solamente consideraría uno, dos, tres, seis, uno, ocho y nueve. Siete no, porque está afuera. Entonces, la suma total de esos ocho valores, perdón, siete valores, tres, cuatro, siete valores entre el número de edad. Si yo estuviera trabajando el método de Thyssen aquí, debería ser mis polígonos. Polígonos, no se olviden, polígonos, triángulos y mediatrices. Y si yo estuviera trabajando el método de Isolletas, lo que debo hacer es trabajar con las curvas de nivel. Por ejemplo, aquí, estamos trabajando de 200 en 200. Este va trabajando aquí, uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Y así va trabajando hasta cubrir todo el área. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos la parte de teoría. Ahora nos vamos nosotros a la parte práctica. En la parte práctica tenemos dos ejercicios bien planteados. La primera nos dice, en la cuenca, en la cuenca, no tenemos esta información. Si ustedes ven, tenemos aquí las curvas de nivel, ¿de acuerdo? Tenemos las alturas, en este caso las precipitaciones, para cada punto. Entonces, ¿y los puntos? Para cada punto, aquí hay el punto 9, el punto, si pues aquí está el punto 9, el punto 14, y este es para trabajar, en el caso de acá. Acá están los puntos 1, 3, 5, 6, 4, 9, 2, 2, sí, arriba de 1 más. Entonces, si yo iba a aplicar media aritmética, lo que voy a hacer, todos los puntos que están dentro de la cuenca, que es 3, 5, 1, y 4, me da la media aritmética. El método de Thyssen, hago polígonos, y luego triángulos y media tríce. Y el método de Isoietas, trabajo en base a las curvas del nivel. Entonces, a través de eso, vamos a ingresar al ejercicio. Tengo la estación, y tengo las precipitaciones, para los 6 puntos que tengo conocidos. ¿De acuerdo? Entonces, perdón. Entonces, acá, tengo conocido. Entonces, ahora, ¿qué decíamos? que solamente nos preocupamos por los puntos que están dentro de la cuenca. ¿Qué elementos están dentro de la cuenca? 1, 4, 5, y 3. Entonces, vamos, ingresamos a nuestro Excel que hemos trabajado, y decimos, 1, 3, 4. ¿Sabes? Entonces, la precipitación de cada uno de ellos va aquí. Para 1 es 12, para 3 es 19, para 4 es 14, y para 5 es 23. Hago el promedio, y obtengo la precisión promedio, en este caso, para media y media. Para el método de Thyssen, decíamos que hay que hacer las curvas de nivel, perdón, hay que hacer los polígonos, hay que empezar los polígonos, y a través de los polígonos obtenemos nosotros el resultado. Por ejemplo, aquí, yo uniría, ¿no? Vamos a marcarlo. Por ejemplo, yo estaría uniendo 1 con 4, uniría 1 con 5, uniría 1 con 7, uniría 1 con 5, y uniría 1 con 4, y también puedo unir esto, 1 con este valor de 1 con 2, y puedo unir 2 con 4. Entonces, aparte de aquí, yo puedo unir, generar un triángulo, ¿no? Por ejemplo, puedo hallar el triángulo 3 con 4. Ahí está. Y tengo el triángulo. Lo que viene a continuación, ahora también podría haber hallado esto. ¿Cómo se mantengo esto? De tal forma que voy a borrar estos dos valores. ¿Cierto? Ya. Ahí está. A partir de aquí voy a trazar las mediatrices. Las mediatrices. Lo que vamos a hacer es trazar las mediatrices de cada uno de los lados y encontrar nosotros las áreas que voy a conseguir. ahí está. Ahora, a partir de ahí voy a hacer lo mismo. acá. Mediatrices. Mediatrices. Vamos a cambiar de color. Acá. O ustedes lo pueden hacer mejor con una regla. Aquí. Bueno, aquí no está también. Más o menos está por acá. Fue su bajada. Más o menos ahí. Y así. Luego lo que va usted a hacer es comenzar a borrar. A ver, la cuenta está aquí. Hay que prolongar esto. Aquí. Ojo, ustedes lo pueden hacer mejor. También será variación. Y luego, ¿qué hacemos? Borramos todos los granos. ¿No? Acá nos falta. Borramos esto. Borramos esto. Y borramos esto. Y estas son las áreas que nos van a dar la posibilidad. Bueno, aquí hay que pongarle un poco más. Para ingresar. Entonces, esta es la idea del trabajo. Ya esto está resuelto y vamos directo al método de Thyssen. Los elementos, las estaciones que están son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Todo. Entonces, la precipitación y el área. El área es un dato. ¿Qué hago? Hago el producto de área por precipitación y luego hago la suma total. Hago la suma total del área y luego divido entre la suma total entre, perdón, precipitación por área entre el área total y obtengo la precipitación promedio. Bien. Entonces, repito esto. Bueno, ya con esto voy directamente a los puntos que están dentro, hago los datos de precipitación, hago el producto y obtengo la suma total. Este lo voy a compartir también con ustedes. Entonces, obtengo este valor. para el método de ISOJETAS vamos a trabajar como le comenté hace poco. Vamos a ingresar de nuevo. Acá está. En ISOJETAS ¿qué voy a trabajar? Entre este, entre este, entre este y entre este. Siempre no se olviden que debo cerrar todas las, todo, en este caso, la cuenta. Entonces, vamos a regresar al Excel que ya hemos trabajado y digo lo siguiente. Entonces, entre 10 y 15, entre 10 y 5, 15 y 20, 10 y 15, entre 20 y 25 y 25 y 30. Entonces, eso sale de la información en este caso de aquí. De acá. ¿De acuerdo? De aquí está saliendo. 5, 10, 10, 15, 15, 20, 25, 25, 30. Entonces, regresamos y decimos. Hay que ver los tramos. Primero es, bueno, después arriba, 5, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25 y 25, 30. Ya. Entonces, igual, y solletas, hallamos el promedio de ambos y lo multiplicamos por el área. Este área nos va a dar un valor, la suma total de ello, la suma total, perdón, la suma total, acá hay un error, porque hemos borrado un dato. Entonces, decíamos, el producto de estos valores me va a dar el área por clasificación para cada caso y luego la suma total lo divido entre el área total. Esto me da un valor de I, segundo. Ahí tenemos resuelto el primer ejercicio. En el caso del segundo, vamos a ir al segundo ejercicio, nos dice lo siguiente, nos dice lo siguiente. En la zona de Kitaraxa, en la cuenca tal, se muestra los siguientes datos, acá están todos los datos para trabajar, uno, dos y todos los datos. Entonces, inicialmente, la parte de media aritmética, todos los puntos que están dentro. Luego, hacemos aquí mismo, como ya les expliqué antes, hacemos los polígonos, los triángulos y la meiatrisis. Y aquí hacemos la cisolera. Entonces, vamos a, perdón, vamos a el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 2 y tenemos lo siguiente. Los puntos que están dentro de la cuenca son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 8. Su precipitación, la sumatoria entre el número de datos. El método de Thyssen, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos están dentro. Entonces, aquí estamos trabajando con porcentaje de área, con lo mismo, estamos en un producto y obtenemos esta precipitación. Y en el caso de isoyetas, igual como decíamos, 1.400 a 1.500 y vas encontrando, cerrando todo el área, haces el promedio y multiplicas por el área. El producto me va a dar el valor final. ¿De acuerdo? Y ahí estamos ya concluyendo nosotros la parte de aplicación. Bien. Sin embargo, terminando esto, ustedes tienen que desarrollar un trabajo. Son los dos ejercicios que les hemos resuelto. Ustedes van a desarrollar estos dos ejercicios siguiendo la misma secuencia que les hemos explicado en la sesión que acabamos de concluir. Entonces, tener en cuenta también que va a haber un instrumento de evaluación. Todos los trabajos, todos los trabajos, todas las clasificaciones, todo ello va a ser calificado. Entonces, vamos a trabajarlo bajo esta forma. Hasta ahí, terminamos la parte de desarrollo y con esto nos vemos en la parte final. Mientras tanto, me despido de ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.